No sé qué coño es. Vale. Mejorar la armadura. Ese es el que tengo presente. Mejorar la armadura. 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 Vale. 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 Bueno, no. Vale. Uh. ¡Uff! Podría haberse matado perfectamente. Esto es bastante mejor. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 De todos modos, yo en casi todo lo que He jugado en este PC Ha ido relativamente bien Creo Es todo de De AMD Todo Y aquí he jugado desde Todos los juegos que Te puedas imaginar para rolear El Dead Island Dos Los primeros Todos y cada uno de los Assassin's Creed Todos y cada uno de los Far Cry Todos y cada uno de los Fallout Alguno me quedará, supongo Los Ghost Recon Es un ordenador del 2021 Solo precios de verdad Aquí, como siempre Ordensos estilosos para tus vestidos A handcrafted in the village I enjoy this air dashing more than I imagined I would I sense another piece Underneath great ruins We must look for it Ay, perdón Hay algo más Algo extraño Algo extraño Perfecto. No tenía mucho sentido que tú no pudieras. ¿Cuánto es la capital de Bastengar? ¿Quieres ir a Lethester? Hay una simple ruta de Bastengar. Pero primero debes levantar esa puerta, ¿no? Así que puede ser útil saber que hay una pieza de ese gauntlet en una caja de ruido. Justo del sur de aquí. O sea, lo digo. Gracias. Voy a buscar ese lugar. Mi portátil es mejor. ¿Cuál? ¿El que se estresa por encender? ¿O el que se estresa por poner youtuber? Un anvil debe estar cerca. Seguirá. El gauntlet resone con él. No hay que dejar redescubstas. No hay que dejar que dejar más de uno. No hay que dejar más de uno. No hay que dejar más de los que lleguen. ¡Aaah! Si es raro. Lo que es chacó, lloro. No hay que dejar más. No hay que dejar más de dos. ¡Ah! ¡Es que ahora tengo doble! ¡Perdón! ¿Qué tal? ¿Cómo está después? ¡Puedo sentirlo! ¡Tú también! ¡Perdón! 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 ¡Perdón!